Bendito sea Dios que me ha dado la gracia de su misericordia. Después de haber vivido como loco, poder morir me cueldo. Usted no va a morirse, Señor mío, ahora que su grosor sanidad, todavía queda tanto por hacer. No temas, mi sobrina, la muerte es tan natural como la vida. Algún día un gran poeta dirá, todo queda y todo pasa, lo nuestro es pasar. No se muera, Señor, pues la mayor locura que podrá hacer un hombre es dejarse morir. Mire, mire, no sea perezoso, levántese de ahí, todavía tenemos muchas y muchas aventuras. Y don Cineo de Tomoso no puede se quedar sin su gran caballero. Perdóname, Sancho, de que te haya hecho caer en la locura que he caído. Yo no soy Don Quijote, sino Alonso Quejano. Todo fue una ilusión. ¿Cómo pondrá vuestra merced saber que la vida no es una ilusión? Por favor, ayúdeme a salvar mi tío. Prefiero mil veces que viva con sus locuras a que muera de melancolía por haber vuelto a realidad. Solo hay una posibilidad. Intentaré deshacer lo que hice. Señor Don Quijote, tengo una revelación para hacerle. El caballero que lo derrotó no era otro sino yo, su amigo. Sansón Carrasco. Como considero que fue una maniobra tramposa de mi parte, está usted desobligado de todas las promesas que me hizo. Y por lo tanto, pueden volver a su vida de aventura. Eso, señor. Vamos a la aventura otra vez. Dios dio la chaga, pero dio la medicina. Y a mí se me cansó la mezquindad. Vamos a la aventura otra vez. Yo voy a buscar sus armas. Ese ya es un cocinante. Vamos. No, señor. Rey muerto, rey puesto. Uno nunca podrá bañarse dos veces en las mismas aguas de un río. La historia suele repetirse, pero no con los mismos personajes. Mi joven amigo Sansón, no te preocupes, fuiste apenas un instrumento del destino. Don Quijote ha muerto en nuestra batalla, y yo estoy muriendo ahora. y en mi completa sanidad, te aseguro. En pocos años, de mí no quedará ningún recuerdo, pero del loco que fui, han de hablar por los siglos que vendrán. muero yo para que vivas tú, Don Quijote de la Mancha, el caballero de la triste figura. Don Quijote de la Mancha, sobrelo loco ¿Por los siglos? ¿Por qué no se Lee? ¡Gracias! ¡Gracias!